Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama, revelada en su Hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valet en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es Por dentro y por fuera. Primera de Samuel 16, 7 nos dice No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Pero yo me fijo en el corazón. ¡Comencemos! ¿Alguna vez le diste un mordisco a una manzana y recién después te diste cuenta de que estaba podrida? Es decepcionante cuando esto sucede, porque no sirve de nada ser bello por fuera y estar podrido por dentro. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ojir al nuevo rey de Israel, comenzó a usar criterios para su elección que no son una prioridad para Dios. El profeta buscó al más bonito, al más inteligente y al más fuerte. No hay nada de malo en ser todo eso. El problema es ser solo eso. Dios le dio una gran lección a Samuel cuando le mostró que lo más importante no es la apariencia, sino el corazón. Por tanto, David fue elegido rey. Dios lo sabe todo. Es inútil tratar de engañarlo. Él sabe lo que hay en tu corazón. No le preocupan los cuerpos perfectos ni la apariencia espectacular, sino el carácter y la integridad. Permítele que embellezca tu interior y te hará más bello por dentro y por fuera. ¿Bonito? Puede ser. ¿Inteligente? Puede ser. ¿Fuerte? Puede ser. Pero eso no lo es todo. Leamos una vez más el versículo. Primera de Samuel 16, 7 nos dice No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El título de la matutina de hoy fue ¿Por dentro y por fuera? No olvides suscribirte a mi canal, Matutinas con Isa Valen. También puedes escucharme a través de DR Ministries Y en Instagram como arrobaizabalen77 Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice.